Falsetas de fandangos naturales por la, vamos a hacer la falseta todo en trémolo, jugando con índice, índice, dedo índice, trémolo el flamenco a índice, anular, corazón e índice otra vez, trémolo de cuatro dedos. ¡Gracias! Y ya hacemos el ritmo base, cualquier ritmo base de fandangos por la, las posturas de camocho en el trémolo partimos de la cuarta en el dos, jugando con esos cordones, luego jugamos con, luego lo vamos a seguir el primer traste, con cuarta en el dos también. Le ponemos la prima, y seguimos otra vez. Terce traste, y luego un quinto, tres, dos, cuatro, dos, y ahí ya vamos. Terce traste, Estos serían los pasos, digamos, las posturas.